Hoy es un día tranquilo pero productivo a la misma vez Amigas, voy saliendo del gimnasio, me voy a quitar la faja ahora Esta vaina está súper sudada, mira cómo está, te voy a enseñar mi barriga Esta es la realidad de mi barriga chicas, así estoy ahora, miren cómo se me dobla cuando estoy sentada Pero estamos trabajando para que esa barriga baje chicas, que es lo más importante Y estamos trabajando para estar saludables, para estar healthy Y de verdad, ahora que empecé a hacer ejercicio me siento chicas al millón, bueno a mil Siento que me ha ayudado bastante con lo que es mi salud mental He rebajado 10 libras desde junio que volví a empezar a hacer ejercicio Así que chicas, de verdad, si ustedes no están haciendo ejercicio Necesitan ponerse la pila y empezar a hacerlo porque físicamente te va a ayudar Pero mentalmente esto te lleva a... Oye, yo estoy en una forma, en un modo que yo me siento que yo puedo lograr cualquier cosa que yo me proponga Y lo voy a lograr, carajo Ok, ahora salimos del gimnasio y vamos a pasar a Walmart Mi hija Nilanda conmigo, acompáñenme a Walmart Tengo que comprar leche y queso fresco y vamos a ver qué otra cosita como La casa tengo que comprar acá ¿Cuál luz? Me voy a llevar estas También bonitas Este es el que me gusta Me voy a llevar Voy a llevarme estos probióticos para las niñas A mí me encanta usar los productos de esta marca, son muy buenos Me llevo esto para las niñas Porque tienen gripe para ponerlo en el baño Esto para sacarle los mocos que es muy bueno Y el que yo tenía se me perdió de estos Y también los probióticos para ellas Y también voy a llevar esto porque a mi niña como tiene gripe le ha estado dando fiebre Se voy a llevar este El que traía en la casa ya se me acabó Ya fui a Walmart, llegué a la casa, me cambié Bueno, me bañé, me cambié Y ahora voy a visitar a una amiga un ratito Me puse un outfit súper bonito que en un ratito se los voy a enseñar Así que vamos a saludar un rato a mi amiga Más tarde me reporto con ustedes otra vez Señores, yo ando hoy con las pilas puestas Estoy amando grabar este vlog Espero que ustedes estén disfrutando mucho este vlog conmigo Hoy es un día tranquilo pero productivo a la misma vez Sigamos con mi día Ya llegué a mi casa Oh my god, chicas Me siento tan cansada Y como que me agarró un dolor de cabeza fuerte Me acosté Y ahora me voy a poner mi pijama Porque me cansé Me dolió de cabeza Déjame estar quitando el periodo pero siento que fue eso que me puso así tan mal Así que en esas ando hoy Miren cómo se me puso el cabello Me agarró frizz Nada, déjame pongo la pijama Ya me puse la pijama Y todavía me siento mal Mi esposo estuvo enfermo el lunes Hoy es sábado Y siento que lamentablemente se me habrá pegado lo mismo Ay, chicas, me siento fatal Mucha náusea Dolor de barriga Y vamos a ver Cómo me va Yo me voy a acostar, chicas Yo estoy mal Terminé Fatal Quiero acostarme Quiero no hacer nada más En el resto del día Mi esposo me está preparando un licuado Porque no quiero cenar No quiero comida Pero necesito algo para el estómago Se me va a comer eso Así que Hasta aquí voy a dejar el vlog De verdad estoy cansada Siento los ojos cansados Ya no quiero más nada Quiero acostarme Y descansar Gracias por llegar hasta aquí Ese ruido es mi esposo haciendo el licuado Thank you, baby Me voy a dormir Me voy a acostar Mañana será otro día Gracias por ver este video Terminé el video Sin ánimos, amigos O sea, me siento los brazos Todo como que Vete a acostar Y ya Thank you por llegar hasta aquí Por ver mi video Espero que les haya gustado Y Les haya gustado Y nos vemos en otro video Muy pronto Bye